Muy buenas tardes, la verdad que es un balance sumamente positivo, por suerte podemos evaluar en diciembre como todos los años todo lo que se planificó el año anterior para cumplir como objetivos principales y la verdad que los hemos logrado y hemos superado en demasía a veces algunos objetivos propuestos. Yo creo que lo más importante y relevante como hito fue el festival, el festival latinoamericano de fútbol 3 donde recibimos a 10 países aquí en Argentina durante 6 días que fue un éxito viviéndolo en distintos escenarios deportivos, en distintos lugares de relevancia, de jerarquía, de calidad. Otro de los objetivos que venimos cumpliendo tiene que ver con la mejora de vivienda de los jóvenes, estamos en la construcción y arreglo de las viviendas de nuestros jóvenes, una de ellas es la Casa de los Araujos que viene sumamente bien avanzada, creemos que para el año que viene ya van a tener su casa totalmente construida y habitable para poder incorporarse. Dentro de los productivos seguimos con eventos todavía, seguimos desde el catering haciendo servicios, el día viernes fue el último servicio, creo que en estos días tenemos uno más el jueves y la verdad que también que eso da productividad, que da trabajo, que da visibilidad al emprendimiento productivo que tenemos, la panadería que sigue creciendo, sigue desarrollando y la verdad que bueno, más que bien este balance, ¿no? Eso, Juan, hagamos un repaso por todas las actividades que se hacen acá en la granja, que son muchas, recién mencionabas algunos productores y todo lo que realizan, ¿no? Como por ejemplo la panadería, el tema de costura también, hay de todo un poco, una variedad. Hay una variedad, nosotros creemos que nuestra misión en andar es generar oportunidades para las personas con discapacidad y bueno, esas oportunidades tienen que ver con la variedad que uno le puede proponer, ¿no? Es decir, en el área deportiva, todo lo que fue la liga de fútbol, la escuela de fútbol inclusiva, donde participaron las escuelas 500 con algunas escuelas convencionales en una actividad neta de inclusión a través del deporte. De ahí salieron los jóvenes que participaron en el festival y de ahí van a salir unos jóvenes que el año que viene, como frutilla, tenemos la participación en el Mundial de Rusia, ¿sí? A través del Festival Fútbol for Hope 2018. En paralelo al Mundial de FIFA, nosotros vamos a estar ahí con una delegación representándonos. La única delegación argentina va a ser la nuestra, ¿no? Digo, dentro de lo deportivo, otro de los hitos también que tenemos de deporte es la actividad de la colonia ahora en el verano, nuestros jóvenes, aquellos que no tienen el recurso, la capacidad para poder hacer unas vacaciones como cualquier otro, ¿no? Entendemos que también tienen la necesidad de recrearse, del esparcimiento, del tiempo libre, del ocio y generamos el espacio de la colonia donde el Club Defensores nos preta también las instalaciones para poder disfrutar de un lugar de jerarquía, de calidad para esta colonia, ¿no? ¡Gracias!